Brasil tiene una cantera inagotable de futbolistas, por algo es el país que más exporta jugadores en todo el mundo. No todos los jóvenes se convierten en estrellas, pero estos pintan para cosas grandes. Esto es Cracks y en este video te presentamos los 11 jóvenes brasileños mejor cotizados del momento. Clayton Schoenberg de 23 años y 1.90 de estatura sería el titular de este cuadro de lujo. El arquero juega en el Red Bull Bragantino de la serie brasileña. Varios cazatalentos europeos ya lo tienen en la mira debido a sus condiciones físicas y atléticas. La carta de Clayton se valora ya en 2.4 millones de euros, siendo el más económico de la lista. En la defensa alineamos un 4 tradicional, pero dinámico y con experiencia europea. Militao y Magaláes en la central, mientras que Emerson toma la lateral derecha y Lodi la izquierda. En total, una defensa valuada en más de 103 millones de euros. Militao, de 22 años, juega en el Madrid y es una de las varias apuestas recientes del club blanco por encontrar sangre joven y talentosa para nutrir su primer equipo a bajo costo. El central ya se cotiza en 36 millones de euros. Magaláes, de 22 años, acaba de firmar por el Arsenal por unos 26 millones. A ese central de amplio recorrido lo fichó el Lille francés desde el Abai FC brasileño y lo mandó a préstamo al Guinam-Ossagreb. Volvió a Francia, la rompió y ahora jugará en la Premier. Renan Lodi, de 22 años, es visto por muchos como el próximo lateral izquierdo titular de Brasil. Hoy juega en el Atlético de Madrid y está valorado en 31.5 millones de euros. Emerson tiene 21 años y juega también en España, en el Betis. Su valor de mercado es de 25 millones de euros. Dato importante, su carta pertenece al FC Barcelona. En la media cancha están Artur, Reynier y Guimaraes. Para la temporada 2020-2021, Artur Melo, de 24 años y un valor de 56 millones de euros, jugará con la Juventus, procedente del Barcelona. Reynier es del Real Madrid, pero se fue cedido al Borussia Dortmund para tener más minutos en una liga top. El joven de 18 años costaría hoy 22.5 millones de euros. Bruno Guimaraes no se queda corto de talento o de valoración. El Lyon francés pagó por él 20 millones al paranaense. Y tras una gran campaña con los franceses, el brasileño de 22 años ya está valorado en 28 millones. En la delantera alinean otras dos joyas del Madrid, Vinicius y Rodrigo, con Gabriel Jesús como centro delantero. Este tridente ofensivo está valorado en 146 millones de euros. Vinicius y Rodrigo son parte del plan madridista de fichar a las estrellas del futuro. Ambos jugadores vieron minutos con el primer equipo de Zidane y en total marcaron 14 goles para los merengues. Es por esto que están valorados en 45 millones de euros cada uno. Vinicius tiene 20 años, Rodrigo 19. Podríamos decir que Gabriel Jesús ya es un jugador consolidado, a pesar de sus 23 años. Valuado en 56 millones, marcó 23 tantos en todas las competiciones con los Citizens, donde comienza a ser pieza importante. ¿Qué les pareció este 11 cracks? ¿Crees que están llamados a ser parte de la futura selección brasileña? Si te gustó el video, déjanos tu like y compártelo en tus redes. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.